En Remarcable estamos desarrollando una serie de reportajes de la industria del cine y hemos visto como cada uno de los protagonistas tiene un punto de vista del desarrollo de la industria en crecimiento de nuestro país y las cosas que están pasando con las marcas. Veamos esta semana nuestro segmento de la industria del cine con los directores. Anteriormente conversamos con Julissa Rumaldo, directora de Amocine, Lando Reyes, periodista especialista en cine y Francis Disla, director, quienes nos contaron las estrategias mercadológicas de nuestra industria cinematográfica. Conversamos sobre la evolución de nuestras producciones y del antes y después que creó la ley de cine, la cual entró en vigencia en el año 2010. En esta ocasión quisimos conocer el mercadeo de la industria del cine específicamente desde el punto de vista de los directores. Para ello entrevistamos a dos célebres, aclamados y experimentados realizadores, Alfonso Rodríguez y Archí López. Somos ahora mismo el ejemplo a seguir en todo lo que es Latinoamérica y muchas partes del mundo no desarrollado, lo que le llaman el tercer mundo. La ley de nosotros ha funcionado a la perfección. Países como Panamá han tratado de hacer la misma ley de nosotros y no les salió bien. O sea, las coordenadas y la coyuntura que nosotros teníamos antes de la ley fue lo que yo creo que permitió que el cine se desarrollara de esa manera. Lo que está pasando en el cine americano, yo diría que es la época de oro, está en su mejor momento. Cada día vemos que hay más cantidad, más calidad y diferentes tipos de géneros de películas. Ya vemos que nuestra película tanto en taquilla, han demostrado que son las más taquilleras y ya vemos que la película también tiene trascendencia internacional con los premios internacionales. República Dominicana se ha convertido en el país que produce más películas per cápita en Latinoamérica, con alrededor de 20 a 25 películas al año. En la actualidad, entre 5 y 6 mil personas están trabajando en la industria cinematográfica y al menos unas 40 mil resultan beneficiadas del negocio. ¿Qué te estás pensando? Sin duda alguna, la ley de cine es la mayor contribuyente a este avance, lo que también permitió el crecimiento de la variedad en cuanto a producciones se refiere. Era una industria básicamente de comedia para poder llenar los cines y poder retornar la inversión. Antes había que pagarle al inversionista su dinero en efectivo, o sea, con real devuelta de inversión. Si no existiera la ley de cine, fuera imposible prácticamente hacer otro cine que no fuera de comedia. Vemos que antes de entrar a la ley de cine, solamente se hacían comedia prácticamente y porque eran las únicas que pudieran costearse los mismos costos de las películas. O sea, que si no fuera por la ley de cine, fuera imposible hacer prácticamente cine que no fuera de comedia. Ambos directores coinciden en que entre las mejores producciones de nuestro país se encuentran Carpinteros, Luis, Lodomán y por supuesto Nueva York. Tú querías Nueva York, coge Nueva York. Destacan el buen trabajo de la Escuela de Cine de Chabón y de las universidades que ofrecen la carrera. Aseguran que nuestra industria siempre ha generado jugosas ganancias para los inversionistas, aunque aclaran que por la gran cantidad de películas en cartelera, algunas han reducido la taquilla. Ante todo esto, nos queda preguntarnos si nuestro cine es realmente rentable. El cine dominicano, claro que es rentable. En el mundo solamente hay tres países que el cine local es rey. La India, Estados Unidos y República Dominicana. Aquí no hay una película extranjera que haya vendido lo que vendió Sanky Panky, lo que vendió Nueva York, lo que vendió Perico Ripiao, lo que vendió Feo de Día, Macho de Mujer, Lodomán. Estamos hablando de 700, 600 mil taquillas. Antes una película como el tubérculo, que llevo 500 mil personas, más nunca una película ha llevado 500 mil personas. Vemos que ya son 300, 300 y pico, pero Lodomán, Sanky Panky, tubérculo gourmet, tubérculo presidente, que son películas de más de 500 mil personas, ya no van esa cantidad de gente de eso. Esa rentabilidad de nuestra industria ha sido obtenida gracias al gran trabajo de marketing y de publicidad. Los eslabones principales a considerar si se busca que las producciones puedan trascender y lograr sus cometidos. El mercadeo es, cada día es más difícil porque es muy costoso ya los medios, digamos, o sea, antes de la ley tal vez tú consigas más favores, decir, bueno, ayúdame con eso, pero ya con la ley. Entonces la misma ley dice, bueno, tú ya tienes dinero a la ley. Entonces, antes tú ibas a firmar una casa y te la prestaban. Pero ahora tú vas a firmar la casa y págame por la casa porque tú tienes dinero a la ley. Entonces también eso ha aumentado el costo de las películas y mercadeo es lo mismo, o sea, una cuña en televisión es muy costosa. Nosotros los cineastas, los que sí sabíamos de cine, los que sí habíamos hecho cine, queríamos incluir en la ley de cine una partida para promocionar las películas. Obviamente los genios, cineastas que nunca habían hecho una película, porque este es el único país donde hay cineastas sin hacer películas, dijeron que no y se opusieron a eso. Y usualmente esos cineastas que no hacen películas son una partida vago, que no hacen nada, nada más que eso sobrar la vida. Entonces lo que uno iba a trabajar ellos se quedaban hablando y lograron ganar esa batalla. Porque debería de haber un presupuesto mínimo que cubra la ley dentro de los incentivos fiscales para promocionar. Hoy en día si tú no tienes 10 millones o más para promocionar una película, no vas a interesar. En estos tiempos modernos, el cine ha evolucionado a la par con todos los demás. Y una muestra de ello es el cine para televisión, como lo representa Netflix. Sin embargo, nuestros directores no creen que llevar una película a dicha plataforma sería el mayor de los logros. Además de que aseguran que contamos con una óptima calidad si quisiéramos proyectarnos hacia ese norte. ¿Para qué tú vas a entrar a Netflix? Para que te den tres pesos. El negocio de Netflix no es comprar películas dominicanas. El negocio de Netflix es hacer producto original que solamente se vea en Netflix. Si yo quiero mandar toda mi película para Netflix, se la mando y lo ponen. Eso no es el gran logro. Al contrario, tenemos Cine Latino y Pantallá, que es una empresa de canal de cable como HBO. Y Pantallá es una plataforma como Netflix, lo único con películas en español. Esos sí valen la pena entrar ahí. Y ahí estamos. Todas las películas dominicanas pueden entrar a Netflix. O sea, tienen diferentes tipos de categorías, diferentes tipos de... En el reglón latinoamericano, vemos que en el reglón latinoamericano hay muchos mejores que las que tienen ahora mismo en el portafolio de ellos. En nuestro país, contamos con dos marcas que administran todas las salas de cine. Hablamos de también cinemas y palacios del cine. Al ser las únicas que manejan este tópico, se ha rumorado que podría existir cierta guerra entre ambas. Pero esto es lo que piensan nuestros directores sobre este asunto. Pero no creo que haya una guerra. Hay una competencia como en todos los géneros. Igual que las películas compiten también. O sea, que creo que una competencia, cada distribuidor tiene una ventaja. Y sobre lo otro, o sea, que depende de qué tipo de película y de qué tipo de negociación se utiliza un distribuidor u otro. Todas las películas locales y extranjeras se ponen en todas las salas de cine del país. Sea de Caribe o sea de Palacio. Que tienen que estar saliendo a beber cerveza los viernes, los dueños de cada una. No, no, no tienen que andar juntos, comiendo helado. Son competencias. Nuestra industria está creciendo a la velocidad de la luz. Las salas de cine llenas de diversas producciones. Y los trabajadores cinematográficos viviendo del séptimo arte. Podemos entonces calificar el cine dominicano como un negocio genuino. No tenemos nada que envidiarle a nadie, a ninguna industria del cine intécnica. ¿Y qué nos falta? Crecer. Que nos dejen tranquilos hacer películas. De cinco hay dos clavos y tres buenas. Como el mundo entero. De cinco hay dos clavos y tres buenas.